Marte, el planeta rojo. Marte es el planeta rojo porque predomina el óxido de hierro en su superficie. Esta molécula le da al planeta un aspecto rojizo. La hemoglobina en sangre, también tiene este color rojizo. Y también tiene hierro en su composición. Con el óxido de hierro podemos extraer oxígeno y hierro. Oxígeno para respirar y hierro para la construcción de máquinas y objetos. La masa del planeta Tierra es casi 10 veces mayor que la de Marte. Lo que hace que Marte tenga un tercio de la gravedad del planeta Tierra. Se producen varios problemas debido a esta masa más pequeña, entre ellos el de acentuar la atmósfera enrarecida, para ayudar en la rápida pérdida del campo magnético de Marte. Entonces, el núcleo del planeta debe haber perdido su giro, posiblemente debido a la pérdida de temperatura y la intensidad de la presión interna del planeta. Por lo tanto, es necesario que la masa de Marte sea similar a la masa de la Tierra, para que sea colonizable. Marte tiene dos lunas llamadas Phobos y Deimos. Los cuales son grandes asteroides atrapados por el campo gravitacional de Marte. Marte no tiene un campo magnético contra el viento solar, como lo tiene la Tierra, y esto facilita que los gases se pierdan en la atmósfera de Marte. El año de Marte dura aproximadamente dos años en el planeta Tierra, el día marciano es de 24 horas. Y es un planeta más frío que la Tierra, porque recibe la mitad de la luz solar, que recibe el planeta Tierra. Este es el planeta Marte. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos. Gracias por ver el video.